Es momento de hacer contacto nuevamente con nuestros corresponsales en Norte de Santander. Esta vez nos vamos para el municipio de Errán, porque allí en un vivero están plantando las especies nativas de esta región. Nuestro compañero Luis Alberto Mesa nos tiene la historia. Muy buenos días Luis Alberto, ¿cómo amanece Errán? Hola, ¿qué tal compañeros? Saludente, buenos días. El municipio de Errán cultiva en vivero las plantas nativas de la región. Muchas de ellas han disminuido los paisajes. Con este trabajo se pretende conservar muchas especies erraneses. En este vivero diariamente se renuevan especies de plantas que ayudan al ciclo vital para respirar aire puro. Muchas de ellas, dicen sus habitantes, están desapareciendo. El objetivo es rescatar plantas nativas de nuestra región. Ese trabajo se viene realizando en el Parque del Tamá, de que tenemos las cañas de Oroqued, donde ya se empezaron a traer esas semillas. Se hablaba también del cedro, porque el cedro es una planta que está en peligro de extinción. Entonces se está rescatando esa semilla acá. Prácticamente tenemos más de 500 ejemplares, ya se han donado a la gente dentro de esa planta. También se cultivan otras, como la guagua, para aprovechamiento en la finca serranenses. También tenemos guagua, que es una planta, no es nativa nuestra, es traída de clima caliente, pero que ha dado excelentes resultados en nuestro municipio. Sirve para arreglo, ahorita para las marquesinas de los cafeteros. Empleo también se genera para quienes ayudan en el llenado de las bolsas. Hay gente que lleva 100 o 200 árboles, entonces ellos me colaboran, por ejemplo, mil pesos por planta. Entonces yo recojo esos recursos, entonces yo busco una persona para que me ayude a picar, a limpiar, a llenar bolsas. Entonces yo puedo generar uno o dos días a la semana con la gente que yo conozco que necesita ahorita en este momento de pandemia, que necesita trabajo. En este vivero ya hay especies como el pino, el roble y el yátago. Este último será utilizado para reforestar los nacientes de agua. Esta es toda la información. Luis Alberto Mesa desde RAN. Para Oriente Noticias, estamos informando.